Él nunca me había visto llorar, y medio en broma, medio en serio, siempre lo usé como un punto a mi favor. Yo le decía que a mí las lágrimas que a ese me habían gastado, que una persona llora una cantidad de lágrimas en su vida, y a mí me quedaban pocas. Por proteger mis reservas, llevaba como 4 o 5 años sin llorar. Lloraba por mis amigos, los vivos y los muertos. Lloraba por mi amiga Agnes, que luchó por los derechos de las transexuales en un país como México. Lloraba por aquella tarde en un locutorio en Lavapiés, donde escuché a Arturo, han asesinado a Agnes. Lloraba por él, que nunca me había visto llorar, y ahora, en el asiento de al lado de aquel camión de F Puebla, me miraba de reojo llorar, sin atreverse a preguntar qué era lo que había abierto el grifo. Gracias por ver el video.